¡Sí, sí, 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 sí! Ahora quiero presentar a una persona muy especial para mí. ¡Fuerte el aplauso para Pancho! ¡Qué aplauso escucha a mí! ¡No es poca cosa! ¡No! 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 Mi corazón debió llegar A ti sin amigos sin preguntar Algo falló y nada brilla como ayer Los caminos se borraron No hay marcha atrás para volver Hoy cae la lluvia Todo en mi vida hoy me duele Al sentir Se escapa tu amor Se escapa tu amor No encuentro refugio Ni calor Entre cuatro paredes Se escapa tu amor Se escapa tu amor Se escapa tu amor Se escapa tu amor Aún no sé por qué intentamos seguir Si las promesas Si las promesas nunca duran por siempre Se enamorará y te duermen No encuentro en mi vida hoy me duele No encuentro en mi vida hoy me duele Se escapa tu amor Se escapa tu amor Hoy se escapa tu amor No encuentro refugio Entre cuatro paredes Se escapa tu amor Hoy cae la lluvia Sonia L'anguil me duele Estás senti L'anguil me duele Sonia 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 Sonia